Última Bocho, última Bocho Última, jóvenes Sí, ahí vamos Eh, siempre no Que siempre no Que siempre no nos vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Allá que viene el rafoco Ahí vamos ¡Eso es el rafoco! ¡Eso es el rafoco! ¡Eso es el rafoco! ¡Eh, eh, eh! El maniquí no rafoco ¡Eso es el rafo! ¡Eso es el rafoco! ¡Eso es el rafo! O sea, no O sea, no O sea, que cualquiera ¡Eh! 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 ¡Pe exploitation internet! ¡Pe exploitation Internet! Así who's your father Así que no le juego así de rango ¡La Totten Aysin! el paso del guarache el paso de la cartera el paso del salado camina al boto se van a encoger van a quedar con el momento no yo no ese es el otro ese es el negocio que está bailando mucho medio metro un saludo 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 un saludo